Good morning, good morning, good morning, mi raza, mira que hermosa mañana, en la ciudad de Tepic, Nayarit, whoo, que chulada, ok raza, nos despertamos dos horitas tardes, nos deberíamos de haber despertado a las siete y media de la mañana, pero mi hermano aquí, le dije, pongo la alarma, wey, y si la puso, pero me dijo, no te despertaste, y le dije, por qué no me despertaste tú, wey, so, la culpa la tiene mi hermano, pero no hay pedo, es buena hora, es muy buena hora, todavía está temprano, ya nomás nos vamos a echar una chineadita desde de volada y fuga, mi raza, lo que va a suceder el día de hoy, este es el plan, los voy a llevar al ranchito donde yo crecí, al pueblo, bueno, no, no toda mi infancia, pero gran parte de mi infancia ahí crecí, te los voy a enseñar, ahí vi mi abuela, les voy a enseñar la escuela donde yo iba, pueblito, todo, algo bien perro, ok, so, espero y se queden conmigo hasta el final de este video, para que vean todo, para que vean todo, les voy a enseñar muchos detalles, para que sepan un poquito de mí, para que me conozcan un poquito más, este, así va a ser la cosa, ya nos vemos, fiero. You know, this is the vibes right here. Guys, alright, so, we just picked up my cousin, my cousin in the back, that's her husband, her kids. No te escondas. We're on our way now to the little town I was telling you guys about. Aquí, miren, la carretera, mucho árbol, mucha vegetación, ya pura verga, nomás volteas para un lado y ves un edificio, volteas para el otro y ves un pinche edificio aventando humo para arriba y el otro para abajo, ensuciando todo el aire. Pero aquí, mira, se respira a gusto. Equalmente, imb Tesco, es demasiado f***, mire, mire. Deja, afles, te... Oh, she is now... Arrebazó a tres güey. Eh? Sí, no mames güey. Y venías la moto bien chingada. Oh, oh, oh! Mano, mano. Mano, mano. Verga, venga, je, chavo. ¿Me la llevaron a otro pendejo? Oh, je. Ciento que le hagas a tu. Serían lo peor ganos aquí, güey. ¿Qué te gusta? Es curva ¿Qué te gusta? Mira el caballo bien cagado Lleva un caballo ese ¿Caballo cagado? ¿Caballo cagado? ¿Caballo cagado? Va bien cagado el caballo ¿Qué te gusta? No importa Mejor act... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Eso es un caballo ¿Qué te gusta? Eso es un caballo Eso es un caballo En mi Hyundai ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? So we're gonna get my grandma some groceries I'm gonna try and get here like 2 weeks worth of groceries I gotta talk to you guys from far Because the ladies said we gotta keep our distance While they're gonna kick us out Alright guys so far this is what we've got I think that's enough For like 2 weeks worth Maybe even 3 Cause they rationed so you know Should be good as far as groceries Should be happy that brother? Yeah Oh jeez I call you back I'm on trips Hey what up look 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 Your tractor Your tractor engache on this tractor I'll call you back I'm on trips Alright Alright guys so this is the entrance to my little To the little town You're gonna see right now It's about a mile Like from the road to the actual town You go to another town through there What's nice is to see my people A day I'm going to cross the bridge I'm going to take a few To take me some straws And that's a casita Where I live And with the effort I'm going to drive I breathe in the air And I'm going to die And I'm going to die Tenemos que meter al refri Ah, sí Ahorita lo metemos Aquí pon una tira Es puro para usted ¿Ah, sí? Todo ¿Sabes qué? Que me dijo mami ¿Con cuánto haría usted una dispensa grande? Hija, pues yo no compro dispensa Siempre lo que voy ocupando No, pero más o menos Pues no te sé decir Mira, mira Le dije a mi mamá que le pregunte ¿Qué es lo que ocupa más o menos? ¿Va a ocupar dos mesas? Sí, no, eso que lo vayan llevando para allá El jabón, el shampoo para los trastes Serían todo Dios me lo bendiga a mi hijo Y le siga dando más trabajo Y salud más que nada ¿Salud? Sí Escuche que son muy cagones aquí Ay, Dios mío Ay, hijo, pues muchas gracias mi niña Dios me lo siga bendiciendo Y como le digo Dios le dé salud a mi niña Sí, sí Siempre ha sido en el vecino Pero aquí aquí siempre ha vivido a ella No, pero sí se acuerda Vago, ¿eh? Sí, sí, bien vago ¿Era vago? Sí, era bien vago Sí Sí, pues ahí vamos a estar Mucho gusto verla Ándale Ándale ¿Ah? ¿Le lo chocó mi? Pregúntale a mi abuela Dice que si era vago yo Dice Muy vago A ver si le dices un tinaco que está allá Yo estaba cuidando un niño así, chiquito Fui y me lo trepó allá arriba Sí ¿Te pesco? ¿Cuándo un señor te enseño dónde? Y luego se lo llevaron al río ¿Al río? Él y Julián A pescarse Ayúdanme, a llevarlo I was vago, guys This is where I used to live That's crazy Ahorita I'm about to go Show you guys a little tour ¿Esta de este árbol? ¿Qué quieres tomar? Oh, pues luego ¿Y esa pregunta aquí? No, pero hay modelos Hay coronitas ¿A eso se refiere? Yo pensé que si quería Ahorita refresco No, no, no Cerveza Ok, este ¿De cuál tiene? Guartito, coronita y modelo Ahorita la que está rezando ¿Cuál es la coronita? La coronita Esa mera Mi grandpa sells, my grandpa sells beer, guys Él aquí vende cerveza Y ahorita Nos va ¿Y el mejor de los mejores? Más la cara no me tomes, hijo, eh Hey, guys, look You can't get any fresher than this Camaroncito Mira, más fresco no se puede Ahorita She's gonna bless us Ok, so A while back, guys Ok, cuando viví aquí, when I used to live here I used to hate going to the restroom Because it was all, it was dirty But, I mean, I lived here What can I do, you know, like But then, I would be in my head I was like, one day I'm gonna fix this And then I fix my grandma's restrooms No, see, just like that So, back then it was There used to be There used to be no doors It was cortinas, güey Era una cortina There used to be no f***ing sink So, yeah Yeah, I fixed all my grandma's restrooms It's pretty nice Alright, guys, so, look This is where I used to live Ok, aquí See, they have beds now, but This used to be the kitchen Aquí tenían cocina But now they moved it over here There was a big ass table right here I remember This wasn't here So, I'm gonna go through there right now Alright, so This is the front of the house This wasn't here either Esta es la calle para acá Alright, so These are the entrance right here Is that you? Yeah That's me right there This is my grandma's This has always been my grandma's room And then Over here Where did you sleep at? No, I'm gonna tell you But before This is the room Right? Because they already have beds This is the room And there was a door here Look, you can see right here They covered it There was a door But before But now it's going to go through here Look I was sleeping here There's a room? Yeah But no, I wasn't alone I would share rooms Alright, so There was a bed right here There was a bed here And then there was another Here Remember There was a door There was a door It was there, right? Yeah So the bed was here And the other there But this And this We put the fence And yeah This is all pretty much This is my dad's room now I remember I would wake up I would hear my grandpa Breaking the The leña I would just wake up The smell of frijoles This is the coast right here The beach is probably like 15, 20 minutes away from here So Here we ate mariscos Of all Here it's pure mariscos Ah, the tamal de camarón Pozole de camarón We had sopes de ostión We had pure mariscos So in the morning I remember Frijoles And it smelled like The golden fish And here we ate Hey, grandma Where did you study? Yes, right We're going to go there It's really hot Carriente hijo de su chingada madre Abrele tu abuelo Fusto abuelo Abrele Fusto Abuelo Fusto ¿Cómo se llama el? Abuelo Fusto El de acá lo controla, Irene Con el control ¿Eh? Alianna le va a tomar los calzones Y van a salir allá, ¿ya ves? Mire, mire Abuel Y ahí está grabando Si Está grabando Y aquí se ve, mire, venga Mire, si ve ahí Si, si Mire, ahí va para arriba, Irene Mira, a tu madre Pero, mire, acérquese para que mire ahí bien, mire Así se ve de arriba Todo se está viendo, ¿no? Todo, todo Pues se está viendo una cámara ahí arriba Bien clarito ¿Cómo hacen cosas? Mire No, ahorita ni se ve Si lo alcanza a ver Si lo alcanza a ver, abuelo No, que lo alcanza a ver, madre Tío, venga Para que salude Espérate, no, de aquí lo cambié De aquí lo cambié Alright guys, if you guys want to get an idea of how big this town is I'm going to show you guys a little bit right now But if you want to go get an idea, we'll take a look at it Go, go, go Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Y ese detalle es el que más la vuelven loca Mas nunca dude de su amor que es de esperarse Y eso es fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso es mi amigo Eso es mi amigo Eso la mata Que le lleven serenata Que se me levanta Que se me levanta Que se me levanta Me espanta la güey Me espanta la güey Me espanta la ¿Cambian o qué? ¿Qué onda, primo? ¿Cómo anda? Todo bien, bien madiguano ¿Y el calor, qué dice? Sí, pañado suelo Mira lo mal, y si se ve, güey Para mandar un puño a este hijo Para atrás, para atrás unido de una vez ¿Para el cielo, primo? Para el cielo Vamos, vamos, vamos ¡Ay, sí! Nomás el primero para abajo Y lo demás para arriba ¿Y reversa? No hay reversa ¿Estás listo? Sí, güey, vente Dice Jacka que está ponchada, ¿sí cierto? ¿Atrás? ¡No! ¡Mitirosa! Ay, Dios, de mi vida Trae un picadito ¡Eh! ¡Hola! ¡Maluguita! ¡Oye, qué bien! ¿Cómo estás? ¿Por qué estas sorpresas tan así, la ves? ¡Ay, no nos habían dicho nada! ¿Eh? ¿No sabía nadie, mijo? ¡Ay, mi pecho! ¡No! ¡Ay, mi cochita hermosa! ¿Cómo estás? ¡Bien! Oye, hijo, fue sorpresa muy fuerte ¿Por qué esto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¡Nada! ¿No? ¿Pues dónde nos imaginamos que iban a ir en tiempo de calor, hijo? ¡Nada! ¿Pues no está tan feo? ¡No, no, no está tan feo! Oye, sí que nos hagas un saltegrichillo arriba Y ahí andamos nosotros Amaba tu espada a mi hamaca porque traía el dron ¿Qué es eso? Le digo ¡El dron! ¿Oh, si lo miraba? ¡Sí! 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 ¿Qué es esto, pues? Le digo Y luego dijo ¡Ay, ya nos están viendo! Le dije ¡Sí! ¡Sí! Estaban viendo, hijo, y ya nos escondimos ¿Qué será, hijo? ¡Sí! ¡Sí! Trajo su... Para ver todo el rancho por arriba ¿Qué era? Sí ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ok, adiós Guys, these are the streets I used to walk This is my school right here, look Ok, güey, no, no se puede, no se puede nada ¿Qué era? ¿Está abierto? ¿Vamos a ver? ¿Está cerrada, güey? Está bien, está bien, güey No se puede, güey, así está con llave That's crazy, hey, this is elementary school This used to be my classroom, dog ¿Te quiero? ¿Está bien? ¿Está bien? Let's go in No se puede, güey, así está con llave Sí, sí This is my old elementary school That was my classroom right there There was only two classrooms, so This one was mine The library is right there Old as f*** I can't even talk Crazy It looks like I've ended Makes the motions, Régu It Warum, no, no I can't even talk But I almost wish to plant cilantro, f***ing cucumbers, tomatoes Mine's gone, mi plantero What is this? Middle school? Elementary? Oh f*** Duh What did you hear, güey? Your teacher, güey No, she still lives Let's go around for this mom, güey ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás fuera de la playa o no? ¿Dónde vas? ¡Mamames! ¡Ya nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Mamames! ¡Vete aquí, güey! ¡Neta! 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 ¡El baño! ¡No, ese es el baño de mi ¿All the way over there? ¡Ah! ¿Vámonos? ¿Dónde vas? ¡Vámonos! ¡Oh, ¿do you see? ¡Look at that spider! ¡Oh, my God, I was about to walk through here too! ¿Vas a ver? ¡I told you! ¡Good, focus, look for here! ¡Ey, that's Spike! ¡I told you! ¡Oh, hang on! ¡That shit is ugly! ¡Mamame, de rapido! ¿Está bien? ¿Qué es este güey? No pican No pican ni nada No pican ni nada No güey Letta güey, vámonos No pican güey Straight grab that Straight grab that Straight grab that huh This is like a What do you call it? This is like Pantana Like Pantana Like Colton, yeah Where we at SSB I've always been from the hood From the hood This is called the water the f*** That was sick Sir When you were passing the horse You almost fell right there Yeah I think I got it That's because I used the front brake I recorded it This is called the water the f*** We'll be back if we want Ojalá Ojalá Dígale a toda la raza Que se suscriban al canal Y que le den un like Así dígale Cómo, cómo Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Compártanlo Compártanlo Y denle like Y denle like Y un comentario Y un comentario Y aquí estamos con mi amigazo Cristian Así Amigo Abuela Dios me lo bendiga a mi hijo Y me lo piden mucho Siempre Que le den mucha salud Y mucho trabajo Regresamos pronto Si Dios quiere Que bueno Que te vaya bien A ver espérame No tuve mucho tiempo De comprar nada Pero hay para que Para lo que usted quiera Nos vemos Nos vemos Ya acá A ver 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 Ya hay mucho No te emociones A ver A ver Hey guys I was supposed to end the vlog earlier But I got so late And this ended up happening So hey Cheers to life man Salud Hey Hey guys Go grab a drink Go grab whatever you want Go grab a drink Drink with me Go 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 Cheers Hey guys By the way I want to introduce you guys This right here This is my childhood friend you guys Hey this guy Ever since we were in Pampers Grecio demasiado pero Pero desde los pañales Desde los pañales viejones Desde los pañales viejones Hey Alright So I'm gonna end it right now Before I start talking too much guys Alright Anudemos Next time You guys already know Dos chavalos Reservados De pocos amigos Vamos bien Porque sobran billetitos de a cien Buenas y mal agarrachas Voy pisando cucarachas Y un caballo pa' bailar